En este mi lindo Quito, en este mi lindo Quito, todo el tiempo yo he pasado, con mis guambas encantado, ay, 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 quitaña linda, todo el tiempo yo he pasado, con mis guambas encantado, ay, 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 quitaña linda. Porque sé que te amé, nunca, nunca te olvidaré, quererte con toda el alma, ay, 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 quitaña linda, quererte con toda el alma, ay, 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 quitaña linda. Gracias por ver el video. Porque sé que te amé, nunca, nunca te olvidaré, quererte con toda el alma, ay, 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 quitaña linda, quererte con toda el alma, ay, 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 quitaña linda.